Hola, me llamo Nuria Mañé y me dedico a la consultoría y a la formación en comunicación y en transformación digital. Estoy especializada en estrategias de comunicación en redes sociales. Mi visión integra lo offline con lo digital. Diseño planes de social media y programas educativos. Me apasiona la comunicación, la creatividad, la tecnología y los cambios. Hoy en día, cualquier profesional o empresa necesita una estrategia de comunicación online. Vivimos un momento de infoxicación, un exceso de información que ha convertido internet en sinónimo de ruido. Gracias a una buena estrategia en redes sociales, podremos distinguirnos y llegar a nuestro público objetivo. En este curso de Domestika, aprenderás los pasos para realizar una estrategia de comunicación en medios sociales. Realizarás paso a paso tu propio social media plan. Yo utilizaré la marca personal del artista digital Jaime Sanjuán. Aplicaré mi metodología de forma práctica y luego tú podrás trasladarla a tu caso en particular. Para ello, empezaré explicándote la descripción del proyecto. Después pasaremos a realizar el análisis interno y externo de competidores y referentes para llegar a unas conclusiones. A partir de esas conclusiones, definiremos el target, las plataformas y los objetivos. Hablaremos de la documentación básica, la guía de estilo en medios sociales y el protocolo de gestión y prevención de crisis de reputación online. Pasaremos a diseñar el plan de acciones que nos ayudará a cumplir estos objetivos y veremos también algunos ejemplos de casos que os pueden servir de inspiración. A continuación, te explicaré cómo planificar contenidos tanto de forma semestral como de forma mensual con los textos exactos y las acotaciones. Y para finalizar, hablaremos de la evaluación y medición de resultados, que nos será muy útil para cuando tengamos que aplicar medidas correctivas a todo el plan. Para realizar este curso, solo necesitarás un ordenador con conexión a internet, un programa de edición de textos o de presentaciones y un software de hojas de cálculo. Además, es importante que conozcas las principales redes sociales y su funcionamiento. Este curso va dirigido a creativos, emprendedores, creadores de contenido y, en general, a cualquier persona que quiera mejorar su comunicación en redes sociales, ya sea de su marca personal, un proyecto propio o de otras empresas. Aprende a distinguirte en la red a través de una estrategia de comunicación eficaz. ¡Suscríbete al canal!